Gracias, vicepresidenta. ¿En qué medida está el Gobierno dispuesto a reformar la Constitución? En concreto, ¿qué elementos del modelo territorial español cree, su señoría, que deben reformarse? ¿Aceptarían ustedes el blindaje constitucional de los derechos sociales hoy no reconocidos, como el derecho a una vivienda, a un trabajo digno? Y, sobre todo, señora vicepresidenta, ¿qué mecanismos contemplan para convocar a la ciudadanía y hacerla partícipe de esta anunciada reforma? Gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Adelante. Muchas gracias, señor Guijarro. Acabo de contestarle a la señora Lastra. Lo que me llama poderosísimamente la atención de su pregunta es que ustedes no tengan todavía clara la respuesta, porque durante mucho tiempo han dicho que la comisión de evaluación del Estado autonómico era una cuestión inaplazable y ahora están pidiendo plazo a la presidenta para ver si se decidieron ustedes o no a formar parte de ello. Creo que sería bueno que lo aclarara también en esta sesión. Muchas gracias. Señor Guijarro, adelante. Muchas gracias. Deberían ser ustedes los que se someten a un control, ¿no? Pero, bueno, voy a contestar yo a su pregunta. Es sabido que el apoyo del PSOE a la aplicación del 155 ha tenido como contrapartida esta pretendida confesión, la reforma constitucional. Han prometido ustedes destapar el tarro de las esencias para hacer tragar al PSOE con esta indigesta píldora. Es decir, estamos al borde de una intervención mano-militaria de las instituciones políticas catalanas y ustedes se vienen ahora a salir del inmovilismo en el que llevan instalados desde hace años para discutir sobre una reforma de la Constitución. Permítenos, señora vicepresidenta, que nos resulte tremendamente sospechoso. Quería también dirigirme a la bancada del PSOE. ¿Acaso no les resulta también sospechoso a ustedes? Además, ustedes saben mejor que nosotros que cualquier modificación del modelo autonómico en un sentido federal obliga a alterar, además del título octavo, el título preliminar de la Constitución, lo que nos remite el artículo 168. ¿De veras cree alguien que el Partido Popular, que este Gobierno, está dispuesto a activar el artículo 168 y llamar a un proceso constituyente en todo el país? Quizá vicepresidenta nos pueda sacar de esa duda. Sin embargo, eso es exactamente lo que debería ocurrir, si de verdad quisieran ambos partidos afrontar una reforma constitucional que actualizara el texto a los tiempos que corren. Deberían saber ya a estas alturas que no van a arreglar los desafíos inmensos que tiene nuestro país por delante, no solo en lo territorial, también en lo social, en lo económico, en lo ecológico, metiéndole chapa y pintura en un despacho de Madrid a la Constitución. Mucho peor ahora a martillazos, mientras están ustedes a punto de tomar al asalto Barcelona. Este país no necesita un estado de excepción, necesita más democracia, más diálogo, más negociación y, sobre todo, necesita más urnas, más pueblo. Hay toda una generación de españolas y españoles, una clara mayoría, que no votó en el 78 y aún los que sí votaron, ahora piden cambios, cambios de verdad. Quizás si paran ahora el ruido de la máquina que han puesto en marcha, escuchen ustedes ese clamor. Señora vicepresidenta, adelante. Muchas gracias, señora presidenta. No me negará, señor Gijarro, que este es un partenamiento absolutamente democrático. Viene usted a controlar al Gobierno y, de paso, también al Grupo Parlamentario Socialista. Señor Gijarro, yo creo que ustedes nunca han querido un debate sobre la reforma constitucional. Lo que tienen ustedes es un proyecto absolutamente corrosivo de todas las instituciones del Estado al servicio de su ideología. Y le digo porque lo que pretenden ustedes es sustituir la Constitución por la carta argumentaria del señor Pablo Iglesias. La epístola de don Pablo a sus conmilitones donde lo que hace es agredir a todas las instituciones del Estado. ¿Y por qué se lo digo? Porque no salva a ninguna su partido, salvo una, al presidente de la Generalitat y a su proceso excepcionista, del que dice que el problema no es una cuestión de ilegalidad, es que simplemente tiene algún defectillo de ilegalidad, eso de la declaración de independencia. Y me llama poderosísimamente la atención, señor Gijarro, cómo conciben ustedes el proyecto territorial de España. Me pasa con muchos compañeros de su grupo que no lo entiendo. Dice el señor Pablo Iglesias que España será plurinacional o no será. Al folio 5, párrafo 6, o sea, que España será la España que quiere el señor Pablo Iglesias o no habrá España. Eso es lo que le quieren decir a los españoles. Creo, señor Gijarro, que deberían expresar una serie de cuestiones claras en esta Cámara. ¿Ustedes consideran que debe haber soberanía popular? ¿Que todos los españoles son iguales? ¿Que todos los españoles tenemos derecho a decidir sobre nuestro país o solo unos pocos? En esa España plurinacional, ¿cuántas naciones hay? ¿Qué diferencia hay entre ser nación y no ser? ¿Son naciones con Estado, sin Estado o camino de ser Estado? Creo que no son temas mayores, señor Gijarro, para lo que se omita en esta Cámara. No sé si va a ser posible una reforma de la Constitución. Dependerá de que seamos capaces de construir un consenso. Pero lo digo muy claro. Para el Gobierno y para el grupo que lo sustenta, España será y es lo que quieren los españoles. Lo que quiera el señor Iglesias también. Pero no solo lo que quiera el señor Iglesias. Muchas gracias.